Música Hola amigos de ropademuñecas.com ¿Cómo están? Mi nombre es Karina Para los que no me conocen Y el día de hoy tengo un nuevo proyecto para ustedes Vamos a realizar un vestido básico para nuestras animators Este vestido es una prenda forrada Así que pueden usar esta misma técnica para cualquier otra muñeca Espero que les guste y se animen a realizarlo Vamos con los materiales y el procedimiento Necesitaremos un marcador, tela, tijeras y papel para realizar el molde Bien, vamos a empezar realizando el molde Y para esto vamos a trazar sobre nuestra muñeca Así como les muestro Vamos a trazar por el contorno Y los laterales con el lápiz Y bien, de esta forma ya tendremos parte de nuestro molde Ahora lo vamos a trazar con un plumón o marcador más grueso Para que se noten las líneas Acá te muestro Y ahora voy a doblar por la mitad Y cortamos para que así nos quede un corte parejo Y listo, ya tenemos así nuestro molde delantero Bien, ahora yo he pasado este molde a una hoja Y bien, vemos que sí le da a nuestra muñeca Y ahora te enseño a realizar el molde de la espalda Para esto vamos a trazar sobre una hoja el mismo molde Acá en el cuello vamos a hacerlo un poco más alto Y acá vamos a agregar aproximadamente medio centímetro para la costura Bien, vamos a cortar Así como te muestro Y listo, ya tenemos de esta forma nuestro molde delantero y la espalda Bien, vamos a trazar sobre la tela Pero como este vestido es un vestido clásico Entonces voy a reducir el molde Ya, acá te muestro Y vamos a trazarlo sobre la tela Bien, acá he trazado sobre la tela Y voy a realizar un corte doble Porque esta prenda es forrada Así que me ayudo con unos alfileres Así como te muestro Y voy a proceder a cortar Y de esta forma cortaré ambas piezas a la vez Y me evito de estar trazando nuevamente Y así vamos cortando Y tendremos todas las piezas que necesitamos Bien, terminamos de cortar Y ahora para la falda Vamos a realizar un corte De un rectángulo o una tira bien larga Esto tiene aproximadamente 14 centímetros por 60 centímetros de largo Bien, ustedes pueden hacer la medida que deseen Pero esta es una medida referencial Y bueno, acá le vamos a hacer una bastita Es la basta Y ahora vamos a proceder a armar Bien, voy a separar mis piezas Y las voy a unir de esta forma como te muestro Vamos a unir delantero y espalda por los hombros Bien, vamos a coser los hombros Acá ya los cosí y te muestro Nos queda así Y ahora vamos a empatar estas dos piezas De esta forma Y nos ayudamos con unos alfileres Y vamos a coser por todos los cortes que tengan una forma de C ¿Vieron? En las mangas y también en el cuello Bien, voy a la máquina para coser Y acá te muestro Acomodamos Y voy a coser acá lo que es la manga Coso la otra manga Y nos queda de esta manera ¿Vieron? Y ahora para terminar voy a coser lo que es el cuello Cosemos Así como les muestro Y listo nuestra pieza Nos quedará de esta manera ¿Vieron? Hemos cosido por todos los cortes que tienen una forma de C Nos ha quedado de esta forma Y ahora viene la parte que considero más difícil Primero vamos a cortar piquetes Porque siempre que tenemos costuras circulares Recuerden que debemos realizar piquetes para que nos ayude al momento de voltear Bien, esto para mi es la parte más difícil del proyecto Y lo que vamos a hacer es voltear esta pieza Vamos a voltearla Empezando por los hombros donde están las costuras más gruesas Y nos ayudamos si gustan de algún objeto con punta Para realizar el volteado Bien, yo lo estoy haciendo simplemente con mis dedos Y bueno, acá estoy volteando ya la pieza Y nos quedará de esta manera Aquí está la parte delantera Y esto es la parte de la espalda ¿Vieron? Y ahora vamos a pespuntear Por los mismos lados Donde hemos cosido Es decir, todos los cortes que tienen una forma de C Esto es el cuello Estoy pespunteando el cuello Y ahora voy a pespuntear las mangas Bien, vamos a pespuntear las mangas Ambas mangas Y bueno, este tipo de vestidos Esta técnica Podemos usarlo para diferentes muñecas Y también para vestidos de niñas Porque es la misma técnica Para realizar este tipo de vestidos Bien, entonces ahora sí Doblamos y vamos a coser los laterales Bien Me ayudo de unos alfileres Y cosemos los laterales Bien, vamos a la máquina Y listo Esta pieza nos va a quedar de esta forma Bien, ahora tengo el corte de la falda Ya le realicé la bastita La bastilla Ahí abajo Y ahora ubico el punto medio En ambas piezas Y voy a hacer pliegues Así como te muestro Por todo el contorno de la falda Para unir estas dos piezas Podemos hacer pliegues O podemos fruncir la falda Pero me parece que con esta tela Le da mejor los pliegues Por eso lo realicé con pliegues Bien, termino Acá me ayudo con los alfileres Y realizo lo mismo del otro lado Bien, la pieza nos quedará así Y ahora vamos a la máquina A coser Bien, vamos cosiendo Y retirando los alfileres Yo prefiero retirar los alfileres Porque tengo miedo que reviente la aguja Pero con una máquina profesional En realidad no pasa Pero como que me quedó el trauma Porque anteriormente Lo hice con otra máquina Y bueno, prefiero hacerlo de esta manera Bien, ahora Miren Nos ha quedado de esta forma Y lo que vamos a hacer Será despuntear Esta parte Para que tenga un mejor acabado Bien, despunteamos Así como te muestro Y ahora Ya casi tenemos Nuestro vestido terminado ¿Vieron? Yo le realicé Con la remalladora Unas costuras Porque me parece Que queda mucho más bonito Pero si no tienes No importa Bien, vamos por la parte trasera Y acá vamos a hacer Un dobladillo Yo lo voy a hacer Con la remalladora Voy a pasarle una costura Pero si no tienes Simplemente Hazle un dobladillo No importa ¿Ok? Bien Ahora vamos a doblar Y vamos a colocar Unas piezas De pega-pega Puedes colocarle Si gustas broches Pero yo Decidí colocarle Estas piecitas De pega-pega Y vamos a coserlas Así como te muestro Vamos a ubicar Estas tiritas En esta De esta manera Las vamos a coser Y bien Así Cerraremos La parte De atrás De nuestro vestido Bien Terminamos de coser Ambas piezas De esta manera Así como te muestro En el video En esta parte Voy a hacerle un dobladillo Y voy a coser El pega-pega Cosemos con cuidado Y bien Ya lo tenemos Acá Ambas piezas Y nos quedará Así como te muestro Y bien Ahora Simplemente Nos queda Unir la falda Vamos a coser La falda Acá te muestro Voy a unir Estas dos piezas La altura Puede ser La altura Que tú desees Referencial Yo lo hice Con unos 7 a 8 centímetros Y acá Remato Y listo Así Ya tenemos Nuestro vestido Terminado Y miren Que bonito Que queda La verdad Que es Una técnica Muy fácil Y sobre todo Que tiene Un buen acabado Ahora si Vamos a probarlo A nuestra muñeca Para ver El resultado Bueno Como les comentaba Pueden aplicar Esta técnica Para realizar Vestido De niños Y en vez de Pega Pega Le ponen Un cierre La verdad Que vieron Que está muy fácil Y sobre todo Que queda Muy bonito Bueno Espero que este proyecto Les haya gustado Bueno Que les pareció Esta propuesta Vieron Que está muy fácil De hacer Y sobre todo Que tiene Un buen acabado Y si tú tienes Alguna otra Alternativa De cómo realizar El forrado De esta pieza Te invito A que me escribas Ahí en los comentarios Para poder también Aprender De ustedes Y bueno Con esta misma técnica Pueden hacer Vestidos Para cualquier Otro tipo De muñecas Si te gustó Este proyecto Regálame un like Y no te olvides Suscribirte Al canal Para seguir Aprendiendo A hacer más Ropa Y accesorios Para nuestras Muñecas Yo soy Karina Y esto es Ropademuñecas.com Nosotros nos vemos En un próximo Video Chao Chau Chau